El Chaco es para nosotros muy importante porque representa una de las áreas áridas en el mundo que está en mejor condición y ha tenido por muchos años muy poca atención. El bosque está en bastante buenas condiciones todavía y que tiene mucha resiliencia, puede soportar mucho tiempo, mucha sequía y tiene la energía de revivir dos semanas de lluvia. Además es un hábitat muy importante para muchas especies. Únicas en el mundo y es el sustento de vida de muchísimas personas. En el Chaco el tema de la restauración tiene una importancia distinta a la que tienen otras regiones como en el Amazonas, por ejemplo. En el Chaco tendríamos que trabajar mucho más en el tema de la deforestación evitada porque la restauración en el Chaco es un proceso muy lento. Si tú cortas bosque aquí se te fue, a la diferencia del Amazonas que después lo dejas un tiempo tranquilo y se te recupera. Aquí la recuperación del bosque necesita mucho más tiempo. Y por eso el problema de la frontera agrícola que viene desde dos lados aquí, desde el norte de Bolivia y desde la Paraguay, y también está pasando con las colonias menonitas, es mucho más grave aquí en el Chaco. Y por eso tenemos que trabajar sobre todo el tema de la prevención. Gracias. 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 Gracias.